Toma mami, ya está, ya está, es video, más o menos, es el ganador. Spider-Man, saluden ahí, pónganse ahí. Sí, así es, y ahí está el sorprendente Hombre Araya, saludando a todos los niños, a los invitados aquí en esta bonita fiesta, claro que sí, para que vengan a tomarse la foto. ¡Bien! Luis, te lo fabriqué bien, no te puedes quejar. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Aquí esta Batman el hombre araña Ahí esta la penaraña y Spiderman hacia arriba Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.